Querida comunidad de tierra gamer, bienvenidos a Los Más, mi nombre es Luis Garduño y como siempre les traigo un resumen de las notas más leídas de la semana. Adrenalin ZL es un usuario de YouTube que subió un video a dicha plataforma donde nos muestra uno de sus peores días en el ya clásico Grand Theft Auto V que todos por supuesto conocemos y amamos. La verdad es que hemos tenido malos días, hay días en los que nos hemos parado con el pie izquierdo y hay días como los que le han pasado a este usuario que juega con Franklin. El video dura 35 segundos aproximadamente pero la verdad en 35 segundos todo le sale mal. Te recomiendo que le eches un vistazo porque la verdad es bastante, bastante gracioso. Como recordarás el domingo pasado se llevó a cabo la entrega número 87 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que seguramente tú recuerdas como los premios Oscar. Fue una gran noche para México porque se llevó cuatro de los premios más importantes de dicha premiación, de dicho evento. También tuvimos invitadasos de lujo de diferentes universos, por ejemplo Úrsula de la Sirenita o que me dicen The Guild de Street Fighter con su nuevo look. La verdad es que hubo un sinfín de situaciones cómicas y eventos chuscos y aquí en Terra Game te trajimos un listado de todos los memes que surgieron a raíz de dicho evento. ¿Tú ya los viste todos? ¿Cuál es tu favorito? ¡Morfosis amigos! Seguramente tú recuerdas esta frase de tu infancia. Si alguna vez viste algunos de los episodios de los Power Rangers, que yo sé que sí, que no te dé pena, no te hagas. Recientemente salió un nuevo cortometraje que nos muestra una historia mucho más oscura y densa de dichos héroes. Hay interrogatorios, hay golpes, hay asesinatos. La verdad es que quedó bastante interesante, tiene muchos elementos de producción muy buenos. Y si ya tuviste la oportunidad de verla, la verdad, felicidades porque se me hace que ya fuiste uno de los últimos que pudo poder verlo. Saban, la casa productora de los Power Rangers, ya lo bajó de la red porque demandó a los productores por infringir el código de copyright o de derechos de autor. Ya resulta un poco complicado poderlo buscar, sin embargo yo te recomiendo que le eches, te eches un clavado aquí en YouTube o en la red a ver si todavía lo puedes encontrar, que seguramente sí, rascándolo un poco, porque vale mucho la pena. Sin embargo lee nuestra nota para que más o menos te enteres de qué trataba o qué hacía a este cortometraje sumamente interesante. ¿Eres poseedor de un Xbox 360 o de un Xbox One? Pues esta noticia definitivamente te interesa porque aún estando en el mes de febrero, ya se filtraron los juegos que vendrán de manera gratuita para descarga bajo el programa Games with Gold. Si eres un poseedor de un Xbox One vas a poder descargar Rayman Origins. Y si eres un poseedor de un Xbox 360 vas a poder descargar de manera completamente gratuita el reboot de una de las sagas favoritas de los videojugadores de antaño de PS1, Tomb Raider y Bioshock Infinite, también uno de los mejores juegos que salió para la generación pasada que sin duda no puedes dejar pasar. Así que por favor aparta las fechas, ve haciendo espacio en tu disco duro porque las descargas de marzo se vienen con todo. Si eres un videojugador asiduo seguramente ya sabes que los desarrolladores suelen esconder algunos elementos o algunos objetos al interior de los juegos, aunque estos no tengan que ver mucho con la narrativa del juego en cuestión. A esto por supuesto como ya sabes se le conoce como los Easter Eggs. En la nota más leída de la semana nuestro compañero y amigo Oscar Fix se dio a la tarea de enlistarnos algunos de los Easter Eggs más terroríficos y más espeluznantes de los juegos de los últimos tiempos entre los que destacan por ejemplo Silent Hill, Fatal Frame e incluso Grand Theft Auto V. La verdad es que te recomiendo mucho que le eches un vistazo a la nota si no lo has hecho aún porque además de mostrarnos los Easter Eggs como tal, nos dice casi paso a paso cómo llegar a ellos, cómo poder encontrarlos. Si tienes alguno de estos juegos es un excelente pretexto para poderlos sacar del cajón nuevamente y volverlos a jugar. ¿Tú has descubierto alguno que no esté en la lista? Por favor déjanos en los comentarios y cuéntanos cómo llegar a él y de qué juego se trata para que nosotros lo podamos incluir en la lista en futuras ediciones. Los links a las notas completas como siempre, como ya sabes, están aquí abajo en la descripción del video por favor no olvides visitarlas para conocer todos los detalles a profundidad seguirnos en nuestros canales habituales que son Facebook y Twitter, nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido como este que preparamos especialmente para ti semana con semana. Mi nombre es Luis Garduño y acompáñame la próxima semana en una nueva emisión de Los Más. ¡Cuídense raza! ¡Suscríbete al canal!